Bueno, agarran a los muchachos, hay bobo Bell Bell No, preso el muchacho y mal preso Qué bobo Qué mierda, vamos a ver Tiquetan, 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 tan rabioso Pero así no, ellos no tienen por qué estar llevando los anchasí No, para que no se muevan, vamos a ir atrás Claro, vamos a ir atrás a subir Yo debí de grabar a ese, el que me agarró, loco Qué huevo puse ella Como la gente de Música Real, lathemarcaría que no deja hablar uno La bendición de Dios, estamos activos Estamos aquí en Villa María D Olá cuántas mujeres bonitas En el circuito, la vaina Frenenle para acá porque hice un compromiso Antes de esto del coronavirus La vaina De entrevistar este talento que viene de la mano de Buloba John Castillo que está metiendo manos Y vamos a conocer todo de él Porque él no le ha trascendido más Porque ya está frizado, porque está trabajando Y aquí lo vamos a ver Dale para acá Y ando con los míos Todos son míos Dale para acá Dale para acá Dale para acá, haganlo con los muchachos Abre eso bien El imperio Mira John Castillo aquí John Castillo en la casa Villa María represent ¿Qué es lo que vamos a hacer? Una entrevista durísima La más dura que tú has hecho ¿De verdad? Oye, oye, oye Mucho gusto me presento, ¿verdad qué tal? Yo soy John Castillo y esto es música barrial Oye, para mí no es mala Hay pie a la mano, dale el uso Por eso cada vez que muestro mi talento abuso Después de esta entrevista que me hará Y produzo tu mujer Va a querer que me le meta como un buzo allá abajo Desde que se la lleve quien lo trajo Pero yo ando en música Yo no ando en relajo Yo ando en feria Ando en trabajo Escalón, escalón No me gusta coger atajo Villa María represent ¿Sí o qué? Ustedes van a ver que lo que es Y el sonido de los pies como el truco Como el truco Ay, otra vez el truquito El truquito, dale ¿Te lo vamos a mostrar? Pues yo quiero prendérmelo también Es un sábado con villano Manito, no le van a llegar Oye, oye, oye El que me conoce sabe que es lo que es Que si me engancho a las tores Porque vienen los de te Ando con el combo de los 20 y 10 Tú quítate esa careta Que ya te la detesté El que me conoce sabe que es lo que es El que me queda las tores Porque vienen los de te Ando con el combo de los 20 y 10 Tú quítate esa careta Que ya te la detesté Que ya te la detesté Tú quítate esa careta Que ya te la detesté Que ya te la detesté Tú quítate esa careta Oye, sigan en su chisme Poniendo donde nunca hubo Que le voy a dar 20 y 10 Cuando le frené con bubu Me está yendo bien Cambiando el bubu Mujeres dejen su gancho Que ya yo no cargo en Le voy a pegar Tema por un tubo Saben que yo de ella Para cuando la tarima subo Si vienen con su rabia Los vacunos Mi bolsillo con más peso Que los luchadores Me preguntan por el aroma De la ropa que se fumo Yo lo que me muevo Y nada más le dejo el humo Nunca le doy siempre de uno Yo siempre he tenido Todo lo único que no presumo Déjáselo ahí Ya me lo aprendí Si quieren saber Es el truco de los pies Y las manos Tienen que hablar conmigo Ya ¿Para dónde que vamos? Para todos los lados Villa María representa Un circuito, una vaina Dava y bro Señores, en breve Van a ver todo Así que Está mativo Señores, ahora vamos a hacer Un circuito Villa María Con todo, ¿verdad? Claro, eso es normal Eso es normal aquí Eso es lo que se vive aquí En Villa María Toma la saco de vuelta Ahora, conocer el bloque Que los barros y todo Exacto Dime John, dime John Vamos a frenar Donde los elitianas Para que tú veas Que lo que es Con esa gente Oye Vamos a frenar aquí A ver si al par de los menores Dime John ¿Qué ha pasado en tu carrera En todo este tiempo de cuarentena? Pila de vaina dura Soldamos guau guau Que chapón Eso es lo que está matando En la calle Le llega Estamos ahora con la Yakuza Record Con el 20 y 10 a la familia Se la abuelta Eso es lo que viene Para la calle El video lo hice Con Freddy Grau Uno de los maduros En la cámara Demostrado Ya tú sabes Que lo que vamos a darle Para acá Para que tú veas Activo lo veas Dale para acá Como lo hacemos todo Dale para acá Dale para acá Estamos en la entrevista Saben los fríos No, todo nieve aquí No, todo nieve aquí Bueno, que no tiene aceite en la máquina Esa es la puerta que está sonando ahí Mi loco No, vamos ¡Ah! ¡Gracias! 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 Pau! Hagan una entrevista No, yo lo paré ya, yo lo paré ya. No, pero usted lo porta conmigo y yo ir para arriba. No, porque él está hablando conmigo. Nosotros somos carreras, vamos a lo que todo lo que yo estoy. No, 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 no. Corre la mano. Yo lo creo que hay preso de nuevo. Señores, háblame. Fíjate que eso es maleducación, un chico en una entrevista. Háblame de qué ha pasado con Buloba Family, qué ha pasado con el movimiento villano. El movimiento villano, ya tú sabes ahora mismo la nueva sangre, lo que viene para arriba, Buloba Family está todo en verdad, en verdad, mío, mío, no burdo, haciéndome canalices y todo, le agradezco pila. ¿Cómo llega la firma de la Yakuza? Dame la luz. No hemos firmado todavía, pero estamos en eso, estamos en eso. ¿Están trabajando? Estamos trabajando a ver cómo se da la cosa, tú entiendes, para meter mano bacana. Eso llega, va hacia Buloba. Oh, hombre, Buloba, te puso eso ahí. Me presentó, sí, me presentó, ya que yo tengo un disco que está, tú sabes, está sonando en el barrio, mayormente Villa Francisca, Villa Consuelo, Villa Agrícola, pila de la O, tú sabes, y se dio la cosa. Háblame de las futuras colaboraciones también, que la gente quiere saber, aparte de Buloba, ¿cuál otras colaboraciones también vienen? Vienen pila de vaina bacana, viene, le llega, viene el ritmo de Chapón, con artistas ya establecidos. Establecidos, te digo, ya tú sabes, from mayor, from su gente. No te puedo confirmar ahora, tú entiendes, porque tú sabes cómo se lo parece. Pero está palabreado ya. Estamos en eso, claro. Está palabreado, viene algo con el Príncipe Barro, de la mano de Bubu. Mío, mío. De la mano de Bubu 20 y 10, tú sabes, esa es la vuelta, todo freio. ¿Qué tiempo tiene tú la música? ¿Tiene mucho tiempo? ¿O fue ahora que surgió? ¿Cómo fue la vuelta? Pila de tiempo, manito, yo tengo en la música, yo tengo en la música como en el 2012. Forzando. Forzando. En el 2014, grabamos un disco con Buloba Family, hurra, ahí Buloba estaba firmado por el lápiz, en el army. Grabamos con el hermano del cirujano, con Guirimento. ¿Cuándo decía que Buloba se llamaba La Compota? No, no, ya se llamaba Buloba. Ah, ok. Porque ya el lápiz lo había firmado, ¿tú entiendes? Sí. Pero grabamos con Guirimento, el hermano del cirujano, y grabamos con Hancock, el de Guachupita. Desde tu punto de vista, ¿cómo tú ves la nueva que está subiendo, dando mambo en la calle? Está duro, está duro, la nueva sangre de la vaina, tienen que apoyar, al final les llega. Porque, ¿cómo que dicen? ¿Cómo que dicen? Dicen, la juventud es el futuro, ¿no es verdad? Sí. Entonces nosotros somos el futuro de la música. Tienen que apoyarnos y confiar en nosotros. De aquí a un año, musicalmente hablando tú y yo, ¿cómo tú te ves? Bacano, no te puedo decir, ¿tú entiendes? Porque como me puedo ver bacano, también puede haber una baja. Estaba no bacano, y vino el COVID. Y nos jodió a todos. No tenía planes hechos, ¿tú no tenías planes hechos? Todo el mundo. Y yo también, ya tú sabes, ay, bobo. En este 2020, 2021, ¿qué proyecto tú tienes que el público pueda esperar de ti? Vinimos con el video ya de Guauque Chapón, dirigido por Freddy Graham. Vinimos con Cintura de Mono, ese es el próximo tema, Cintura de Mono. ¿Cómo pueden buscar Guauque Chapón en las redes sociales? Lo pueden buscar en todas las plataformas, ¿tá? Spotify, YouTube, MP3T, todas, todas. ¿Tú entiendes? Tú lo buscas, John Gatillo, Guauque Chapón. ¿Y cómo te buscas en Instagram, Facebook? En Instagram me puedes buscar como John Gatillo. John Gatillo. Sí. John Gatillo es tu nombre y apellido. No, no, eso es un apodo bacano que me pusieron. Claro, claro, porque Gatillo es pam, pam, pam. Ah, pero tú viste, quizás yo no lo doy, pero tengo un par de gente que lo da. ¿Con quién más de Movimiento Urbano tú te llevas bien? Me llevo bien con un par de gente, en verdad, me llevo bien con Chimbala, que lo he tratado, ¿tú entiendes? No hemos encontrado, yo no he tenido mucho acercamiento hacia Artista de Ikeú, ¿tú entiendes? Porque yo no estoy así, yo estoy en lo mío. No, pero eso viene, eso viene. Eso viene al paso, el sonidito y vienen los acercamientos bacanos. Si el público de Música Barrial decide apoyar a John Gatillo, pero tú tienes que decirle algo para convencer a ese público, ¿qué tú tienes para decirle para que el público quede convencido y le dé para apoyarte? No, porque yo no soy de mucho hablar, ¿tú entiendes? Yo demuestro con mi música. Los proyectos, ellos me van a buscar y ellos, tú sabes, le van a llegar al sistema y van a ver si yo estoy o no está y te lo van a decir a ti. Apoya al loco que la tiene. ¿Cuál te gusta más, Ra o Dembow? Dembow o Ra. Yo soy rapero, pero estamos en Dembow, eso es lo que me ha dejado beneficio, ¿tú entiendes? Pero tú rapeas lo Dembow o tú me hicieras la voz. Yo rapeo lo Dembow, llorando en eso, yo rapeo lo Dembow. Damosle un consejo de talento nuevo que tienen tiempo esforzando y no han podido lograr su meta y tú ahora que estás logrando escalar, ellos tal vez te siguen y dicen que me gusta hacer como yo, Castillo, que mira, por lo menos ya le hacen una entrevista, ya a Bulo le pudo atención, fulano también va a grabar con él y así sucesivamente. No, que sigan para adelante y no abandonen sus sueños, le llega. Van a haber pilas de personas que te van a decir que tú estás loco o que tú no puedes, pero eso es el punto de vista de ellos. Si tú crees que tú naciste con eso, le llega y no te creas que no, que yo no la tengo. La práctica hace el maestro. Tú es lo que tienes que ponerte para lo tuyo, si tú crees, si tú crees que te puedes buscar cuarto en otra cosa, breguen eso. Señores, la bendición es de Dios, mi hermano. Vamos a leer tus redes a la gente para que te busquen tus redes bien. John Gatillo, John Gatillo en Instagram, en YouTube, en Facebook, en todos los lados. John Gatillo, Villamaría Represent, bajamos con Imperio Records, Yakuza Records. Compartan, suscríbanse, activan la campana de notificaciones, vayan a las redes de John Gatillo. Vamos un vaso de John Gatillo que estamos activos, estamos trabajando. Y ahora si no nos vamos a agarrar presos porque no vamos a coger, estamos en un 115 igualito que John Gatillo. Claro, hay bobo, hay bobo. Estamos activos, ustedes saben. ¿Te gustó? Que a ti te gustan esos tipos de videos. Por eso te voy a recomendar este video que está aquí, que está más duro, este. Pero este está mejor que este, así que dale a este un click ahí. Dale. Y recuerda suscribirte para un próximo video. Suscríbete, no te cueste ni un precio, eso es totalmente gratis. Y activa la campana de notificaciones, que la bendición siempre va a ser de Dios.